saliendo de la casa de seguridad de leve hoy viernes 26 de marzo del 21 una hermosura esto es muy romántico en la casa del viejo douglas la casa antigua casa de seguridad de 29 se conjuga las cosas antiguas con las cuerdas modernas estamos saliendo por el camino de la ruta de escape bueno seguimos aquí por este camino en la entrada o salida por allá y aquí está la otra la otra puerta es una chinga de casa además por la memoria sigan sigan ruta te dedica por si lo ven la casa antigua casa de seguridad de leve aquí está la otra salida con la entrada como quieran está vigilada por douglas si están muy gordos por ahí no van a caber pero vamos a ver ahí se van a dar cuenta pero sabe de que me acuerdas que así es en italia si? si no 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 bueno vamos hacia el centro de acopio de brisas de mayo un saludo